¡Hey! Hola, buenas mis Curlys. Bienvenido a vuestro espacio de Curly Mange, vuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Me alegro mucho que estéis aquí conmigo. Suscribiros a mi canal o contactad conmigo también en Instagram para que me podáis decir las cosas interesantes y vaya haciendo vídeos que realmente, para que veamos a tiro hecho, ¿de acuerdo? Así os doy contenido que os interese también y no perdemos mucho el tiempo. Bueno, dicho esto, ya sabéis que soy Carmen Mange, que soy la fundadora de este canal y que estoy en Twitter, en Facebook y en Twitter, Facebook y Insta, que ya lo he dicho, ¿de acuerdo? Y luego tenéis mi página, mi blog que es CurlyMange.org, donde yo hago mis posts, donde siempre hay cosas interesantes para que aprendáis, ¿de acuerdo? Y luego mis libros, que son mis recetas caseras para cabello natural, que podéis encontrar tanto en Amazon como en Google Play, ¿de acuerdo? Y dicho esto, vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es de los productos Maui. Alohau, aloha, nooo, y tampoco son los dibujos animados, son los productos, la gama de tratamiento de cabello natural, rizo, Maui. Y vamos a empezar con los productos que tenemos, que es, hemos comprado la gama entera, hemos comprado el acondicionador, ¿vale? Hemos comprado también lo que es el, el champú, ok, voy a dejarlo aquí, bueno, así. Hemos comprado también lo que es el, el acondicionador de rizos y la manteca, es decir, es la manteca que es de coconut oil, que es el Curly Smoothie, ¿vale? Que es para lo que es poder ponértelo como lo que es, what's and go, que es lavarte e irte, ¿de acuerdo? Ahora explicar un poquito, un poquito. Primero os digo todo. Y ahora, pensaréis, ¿por qué me tengo que comprar yo la gama de Maui? ¿eh? ¿Por qué me tengo que gastar el dinero? Os voy a contestar enseguida, ¿vale? Vamos a empezar lo que es por el, el, el champú. A ver, el champú me ha encantado. Primero, porque el olor huele fenomenal. Lo que es fruto natural, ¿vale? Esa es una de las primeras razones por las que yo he cogido, he elegido fruto Maui, ¿por qué? Porque primero me gustó mucho la idea de que fuera sin parabenos, sin sulfatos, sin aceites minerales, sin contenidos químicos, o sea, sin siliconas, sin, de estas contenidas, de estos que suelen ser activadores, colorantes y cosas así, no las tiene, ¿vale? Todo natural y lleva, es extracto de aceite de coco, extracto de papaya y extracto de fluir media, que eso también es una planta, ¿de acuerdo? Y eso es lo que más me ha gustado. Y luego, como es explicado, el olor. El olor es, uff, madre mía, es fantástico. Parece que, parece un postre. O sea, por lo tanto, mamis, papis, dejar el fruto fuera del alcance de los bebés, ¿de acuerdo? Porque ellos no saben de qué es fruto el cabello. Ellos huelen bien a helado y dicen, ¡Mami, vainilla! ¡Mami, natilla! Hay que tener cuidado con los peques, ¿vale? Y dicho esto, vamos a ir ya al producto siguiente. ¿Y qué me ha parecido? Pues el shampoo limpia fantásticamente. Yo tengo que decir que, yo voy a la piscina, así que siempre voy a la piscina, mirado la cabeza. Cosa que, realmente, para una mujer curly, rizo, afro, no le hace falta lavarse el pelo tantas veces, además no es bueno porque nuestro pelo se reseca enseguida. Con que lo laves dos veces a la semana, como mucho, es suficiente. En tiempos, por ejemplo, hemos estado confinados, con una era suficiente, ¿de acuerdo? Hombre, tres si ves que has estado en espacios, que te has ido a hacer escalada o has estado en sitios donde hay mucha polución, entonces sí, pero normalmente tres veces, de una a tres veces es estupendo, ¿de acuerdo? Y el shampoo es fantástico. Hay que echarse muy poquito. La textura, a ver, es muy, ah, sí, ¿veis? Así lo veis. Es una textura espesita, por lo tanto, como que os echéis media cucharadita, es suficiente y cunde mucho en el pelo. A no ser que tenéis mucha cantidad de cabello, ¿de acuerdo? Seguimos con el acondicionador. El shampoo no tiene un pelo, me encanta, me encanta, o sea, me fascina. El acondicionador, me ha gustado, ¿vale? Sí he notado que no me deja el pelo, al terminar, no deja el pelo tan suave y desleitable como se esperaría con un acondicionador, ¿vale? Pero tengo que decir que lo más importante es que lo notaba como más fuerte, ¿de acuerdo? Como más vital, como si fuera la hebra estuviera más gruesa, eso sí que lo he notado, ¿vale? Entonces, no es un acondicionador que luego te puedas peinar directamente y que el pelo se deslice, por lo menos en mi 4C no me lo ha hecho. A lo mejor si eres de otro tipo de rizo, más como tres, como dos, como uno, a lo mejor te haces, ¿vale? Sí, pero en lo que es mi rizo no me lo ha hecho. Tengo que decir que sí que es verdad que me ha hecho, notaba el pelo mucho más fuerte, ¿de acuerdo? La hebra como con mucho más fuerza y más densa, eso sí que es verdad. Eso es lo que tengo que decir en el acondicionador. También es lo mismo, es muy espeso, por lo tanto, y cunde mucho, con tal vez media cucharadita o dos, con el pelo ya mojado es suficiente, ¿de acuerdo? Te va a ayudar mucho. Luego, tú misma con los dedos te vas a ir separando las hebras, como yo suelo hacer, o con un peine, que también lo puedes hacer. Ahora vamos a ir por lo que es el Curly Mill. El Curly Mill, que es el activador, es el activador de rizos, ¿vale? El activador de rizos es, la verdad que me gusta mucho, me ha encantado, disculpadme, tengo aquí, me ha encantado el activador de rizos. Entonces, no pasa nada, podría editar y tal, pero no quiero porque quiero que sea todo natural como yo soy. Entonces, es que me gusta comunicarme de forma natural, ¿vale? Entonces, si tengo aquí que se me da un hilo o algo, pues me lo quito. No pasa nada, ¿qué no? Mientras os suscribáis a mi canal, todo va bien. Vale, me ha encantado el activador de rizos. ¿Esto sirve para qué? Pues, mira, yo me lo puse, por ejemplo, me lo puse en el pelo, luego me peiné con un cepillo que os voy a enseñar, que es muy famoso, el que todo el mundo hablaba y al final yo lo he adquirido. Así que en el próximo video hablo sobre el cepillo ese. Y bueno, después también te lo puedes hacer con los dedos y lo que haces es que los rizos se vayan formando, ¿de acuerdo? Es decir, tus ritos, digamos que se ven mucho mejor, porque nuestros ritos tienen que hacer un rizo muy pequeño, muy poco definido. En este caso, el rizo se define muchísimo mejor y lo vas a ver más, ¿de acuerdo? ¿Cómo te lo pones? Después de ponerte el shampoo, tu acondicionador, te secas el pelo con tu toalla y luego ya te pones esto, ¿de acuerdo? Te sirve también luego, pues, por si quieres hacer twist o puedes hacerte, por ejemplo, unas tretas de raíz para que luego el pelo te quede rizadito. Esto también lo puedes hacer. Pero para eso yo creo que es mucho mejor este, que es la manteca, que es el Cool Smoothie, que es una pasada, que lo puedes utilizar tanto como lo que es Wasang Go. ¿Qué es Wasang Go? Que es después de lavarte la cabeza, ponerte el acondicionador, te secas el pelo, te pones esto, te peinas y puedes ir, ¿de acuerdo? Es decir, lavar y marcharte. Me ha gustado. Lo mejor, es que el olor es increíble. Toda la gama huele súper bien y además no es un olor muy denso. Al principio a lo mejor te puede parecer intenso, pero bueno, cuando te lo pones ya no es tan intenso, ¿de acuerdo? Ya no es tanto. ¿Has visto que no cae? Esto es como si fuera una especie de yogur de estos griegos, pero que no cae abajo, súper denso. Entonces, cunde muchísimo. Algunos compis que yo he visto se quejaban de que se quedaba mucho en el pelo y es porque les pasó como a mí. Yo me puse una cantidad esperando que así fuera y quiera más efecto. No, al contrario, se queda más mojado y tarda mucho. Entonces, hay que poner muy poquito. Digamos como una especie, como una avellana, un medio avellana en carloques, mechón de pone, que tú pones, extenderlo muy bien, ¿vale? Y luego cepillarlo y peinarlo. Que te vas a hacer unos twists porque luego mañana quieres llevar el pelo rizado, pues te lo pones. Que te vas a poner unos rulos porque mañana quieres tener el pelo rulo a lo Dorothy Dandridge, pues te lo puedes poner, ¿de acuerdo? Es fantástico. O sea, yo este lo recomiendo muchísimo para lo que es muy bien. A mí es genial. Y sobre todo, no es de estos productos que cuando te lo pones el pelo se queda súper suave, fenomenal. Y a menos que pasan las horas se va encrespando, va quedándose seco. No, este realmente se queda en el cabello. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que yo me lo puse cuando, pues hace como la semana pasada. No, el avellana, el pelo es viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Hoy es martes y todavía mi pelo está súper bien. O sea, que está muy suave, está muy manejable. Y la verdad que estoy encantada con estos productos Maui. Luego os voy a dejar un enlace donde los podéis adquirir. Si queréis comprarlos. Y lo mejor de todo, están súper bien de precio. Súper bien. Vamos a recordar un poquito por qué hemos comprado los productos Maui. Y por qué te tienes que gastar bien los productos Maui. Uno, son naturales porque no tienen ni parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, ni tienen tampoco aceites minerales. Eso viene del petróleo. No tiene glicerina tampoco. No tiene colorantes de estos sintéticos ni nada. O sea, está muy bien. Y luego el olor es fantástico. El efecto que hacen en el pelo afro es genial. Y el champú de jalón es súper suave. Y luego sus livings, la suavidad del living no es momentánea. Se dura a lo largo del día, incluso a lo largo de la semana, hasta tu próxima levada. Y lo mejor, eso es que está muy bien de precio. Y eso es una pasada. Entonces, os voy a dejar un enlace. Suscribiros. Recordad que me tenéis en Instagram, en Facebook y en Twitter. Recordad que podéis comprar mi libro de recetas caseras para el cabello natural en Amazon o en Google Play. ¿De acuerdo? Y que os va a encantar porque es un libro, es un ebook. La verdad que la gente me dice que es estupendamente. Y os va a gustar, os va a gustar. Así que dejar comentarios. Suscribiros para que yo pueda seguir haciendo vídeos. Contactarme en Instagram para decirme los contenidos que os gustaría ver. Porque a mí eso es lo que me interesa. No me interesa hacer contenidos por hacer y meter cosas. No, no, no. Yo quiero hacer cosas que os interesen a vosotras. ¿De acuerdo? Cosas que os preocupen. Vamos a recuperar el té con Curly Manga porque me parece que era un espacio que era muy interesante. Lo vamos a recuperar. Pero precisamente por eso quiero que me digáis las cosas que os preocupan. A través de Instagram me contactéis. ¿Vale? No, 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 no.